Dorkin. El Dorkin es un ave muy rara y antigua que se desarrolló primero como raza local en los condados de Ken, Sussex y Surrey, en Inglaterra. Esta área era famosa por producir aves de corral de la más alta calidad para la mesa. Todos los Dorkin son maravillosas aves de doble propósito, buenas productoras de huevos y de carne. Esta robusta raza es famosa por la textura de la carne de su pechuga y muslo. En una prueba de sabor, las gallinas Dorkin ganaron el primer lugar sobre muchas otras razas, incluyendo el Rock Island Rojo y el Corniche, que empataron en el segundo lugar. Se cree que esta raza de pollo se originó en Italia durante el periodo del Imperio Romano. En 1870 la raza ya estaba bien distribuida en América y fueron admitidas en el estándar de perfección de la Asociación Avícola Americana en 1874. Características El Dorkin es un ave de doble propósito de gran tamaño. Son de patas cortas, de cinco dedos y tienen un cuerpo rectangular. Tienen una cresta única y se encuentran entre las pocas razas de pollo con orejillas rojas. Esta raza de pollo tiene una piel de color blanco debajo de su plumaje. Existen cinco variedades de colores reconocidos del pollo Dorkin. Las variedades de color son cuco, rojo, gris plateado, blanco y negro. Esta raza es criada tanto por su carne como por sus huevos y también son buenas aves de exhibición. Temperamento de la raza Los Dorkin tienen una personalidad dulce y tranquila. Son buenos forrajeadores y no tienden a rascarse tanto como otras razas. Esta raza de pollo es de crecimiento lento. Por lo general, los Dorkins pueden tardar hasta dos años en madurar. Tienen una vida promedio de siete años. En promedio, un gallo adulto de esta raza pesa alrededor de 3.60 a 6.35 kilogramos. Y una gallina pesa alrededor de 3.60 a 4.55 kilogramos. Producción de huevos Las gallinas tienden a poner huevos la primera parte del año, por lo que la producción de huevos de estos puede ser bastante buena durante los fríos días de invierno. Ponen huevos de cáscara blanca de buen tamaño. Son madres ejemplares y a menudo cuidan a sus polluelos mucho más tiempo que las gallinas de otras razas. Historia El origen de la raza Dorkin aún es incierta. El autor romano, Columella, escribió sobre aves de cinco dedos en Roma y describió a la raza como de cuerpo rectangular, grande y de pechos anchos, con grandes cabezas y pequeña cresta erguida. La raza más pura tiene cinco garras, afirmaba Columella en su texto, Rey, Rustica y Libri. Las aves con este dedo extra fueron mencionados en muchos textos históricos de la época. Llegada a Gran Bretaña Se cree que los primeros pollos Dorkin llegaron a Gran Bretaña con las tropas de Julio César comenzando el año 43 después de Cristo. Se desarrollaron aún más en un área a lo largo de la antigua carretera romana entre Londres y Chichester, donde finalmente se fundó la aldea mercantil de Dorkin. Una vez establecido, la ciudad de Dorkin y algunos otros pueblos criaron aves de corral para los mercados de carnes cercanos de Londres. Entre ellos, el pollo Dorkin, famoso por su tierna y jugosa carne de pechuga. El Dorkin durante el reinado de la Reina Victoria Los Dorkins fue una de las razas más buscadas en Inglaterra durante el reinado de la Reina Victoria, 1871 a 1901. La reina, como aficionada a los pollos, apreciaba esta raza a la cual calificaban como gourmet. Los criadores de Dorkin de la época exhibieron sus ejemplares en el primer espectáculo de aves de corral de Gran Bretaña en 1845. Y la raza también se utilizó en la creación de nuevas razas como el Sussex Moteado y el Booth Orpington. Reconocimiento de la raza La asociación avícola americana admitió a los Dorkin de color gris plateado, blanco y negro en la primera edición de su estándar de perfección en 1874. Mientras que la variedad Cuco fue aceptada en 1995. Finalmente, la variedad roja fue aceptada en 1998. Llegada a los Estados Unidos A mediados del siglo XIX, la raza se distribuyó ampliamente en todo el este de los Estados Unidos. Y a principios del siglo XX, esta histórica ave de corral se había convertido en la raza favorita de los Estados Unidos. Hoy en día, la raza Dorkin se considera una raza patrimonial y está incluida en la categoría en observación de la Asociación de Conservación de Ganado Americano, con menos de 2.500 registros anuales en los Estados Unidos y una población mundial estimada de menos de 10.000 ejemplares. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.